Buenas tardes a todas las people de youtube, se les quiere, se les aprecia acabo de llegar aquí al camello, ya ustedes saben, aquí la gallinita y como les digo, este es un lugar muy hermoso el señor lo compró hace como unos 5 o 6 meses creo y poco a poco, él tiene un plan de unos 10 años en el transcurso de 10 años, él se va a retirar y poco a poco, él quiere ir construyendo aquí poco a poco, esa casita es una casita muy vieja a saber cuantos años tendrá, es una casita de adobe es la única estructura que hay aquí, que había aquí esta casita, y como les digo son como 50 manzanas el tamaño de este terreno y poco a poco, él va a ir construyendo sus cositas en un futuro él quiere tener una casa aquí no sé si va a demoler esta casita o si va a construir otra a la par no sé, tal vez la quiera dejar esta casita de de recuerdo, ¿no? pero es una casita bien humilde de adobe, no es gran cosa y esta casita él se las ha dado a unas personas a una pareja, a la señora es enfermita y el señor ya está mayor y él se las ha dado para que vivan aquí y le ayudan un poquito con el ganado y más que todo lo que quiere es ayudarle porque, como les digo, es una pareja de ancianos y la señora es descapacitada tengo un par de días aquí, realmente no quería interrumpir a las personas me quería realmente hacer amigo de ellos antes, ¿no? entonces no les quería faltar respeto a las personas que viven aquí entonces no comencé a grabar desde el primer día ahora que ya hay más confianza con ellos pues entonces yo ya me siento con libertad de grabar y realmente yo podía haber grabado desde el primer día el dueño es mi amigo y él me ha dado completa actualización para yo poder grabar en su terreno, ¿no? entonces no tengo ningún problema en grabar aquí pero como les digo, ¿no? no quería interrumpir a la pareja que vive aquí y a las otras personas que están aquí trabajando entonces por respeto ahora ya me siento con libertad de hacerlo ¿eh? ¿cómo estamos? ahí está el compañero de trabajo, ahí ve hey, viejito, voy a grabar un momento hay disculpas, oiga la razón por qué yo estoy aquí es porque le pelaron una vaca a él el señor que le ha dejado encargado aquí fue a ver a las vacas si habían matado una ya media vez se terminan los corrales que van a estar allá afuera el ganado se va a poder traer aquí todas las noches y ya va a estar cerca de las personas aquí que estén en su momento cuidando y ya será un poco mejor, ¿no? y ahí está la construcción de corral que se va a hacer para el ganado como pueden apreciar, ¿no? algo grandecito como le digo, ¿no? este es un proyecto que estaba planificado para unos 10 años en ese momento él se va a poder retirar y él piensa ya tener todo funcionando por ejemplo ya está un pozo hecho ahí están ahí para que tomen agua las vacas y poco a poco cosas están moviendo, ¿no? ya por ejemplo ya trajo la pila no estaba aquí cuando yo vine ya pueden lavar y ahí están las fundaciones de otras cosas que va a construir ya hay agua, ¿no? aunque sea no sea agua potable pero agua de pozo pero ya hay y estoy aquí en la noche y después en la mañana si quiero me puedo quedar o si no me voy a excepción que es Saltepeque ahí me han dado una casita y yo me puedo quedar ahí y les voy a presentar aquí a Don José es una persona que yo respeto mucho ahí aquí está su esposa de Don José hey Don José le quiero mandar un saludito aquí a la brosa ahí de de los Estados Unidos y de todo el mundo que los están guachando sí, hombre ay, disculpe que lo interrumpa usted sabe que yo ya le había dicho que grababa pero no quería mucho yo interrumpirlo porque pues sí, usted sabe hay que respetar pero ya le había comentado que iba a comenzar a grabar y este señor es bien valiente la verdad dicha y no les voy a negar si él no estuviera aquí ya me hubiera ido porque realmente quiere valor para ir a San Parce ahí a cuidar las vaquitas en la noche especialmente que nosotros no estamos armados nos mandamos como un machete y vino un cipote y mejor se fue porque no le quiso hacer huevo realmente no creo que alguien quiera venir aquí y estar durmiendo ahí en una hamaca y en estas situaciones pero aquí estamos haciéndole frente hey don José que dígale a las personas que pasó con 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 esa vaca que que se robaron como estuvo la cosa ahí don José las que se llevaron no las encontramos pero las que encontramos solo fue una vaca amarilla nada más que tenía un lazo de ahí no pasó nada más la otra la destazaron allá de aquel lado por la montañona pero no hallamos nada de de rastros de la vaca pero sí me contaron a mí que ahí la habían destazado mire ve y este es un problema que se ha dado mucho aquí en esta área o está comenzando siempre ha existido la 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 mayor parte de todas las áreas siempre ha sido comentario así va que siempre han llegado a destazar ganado ganado ajeno no no solo en esta parte de aquí de esta zona departamental de aquí de Chalatenango no que también en otras zonas siempre ha existido ese problema de los siempre ha existido ese problema de los cuatreros pero la la mayor parte solo en esta zona de aquí del morrito sí ha sido intocable para eso porque sí está sucediendo bastante bastante terrible se están metiendo a las zonas a robarse el ganado es bien difícil para estas personas aquí la verdad dicha cuidar el ganado porque tienen que hacerlo ellos mismos una persona que tenga unas 10 vaquitas no no tiene suficiente dinero como para pagarle a un vigilante y decirle mira te voy a pagar 500 dólares al mes que me estás cuidando mi vaquita realmente eso es lo que está pasando que la gente no tiene alguien que les cuide los animales otra cosa muchas personas aquí no tienen armamento porque realmente aquí estas personas son humildes y no tienen el dinero como para decirme voy a comprar una escopeta un fusil una escuadra porque realmente si la gente tuviera dinero para ir y comprar una arma legalmente aquí realmente para uno tener una pistola en el salvador legalmente estamos hablando de unos 1500 dólares una cantidad excesiva que muchas personas no podemos pagar aquí en el país y debido a eso pues se dan este tipo de problemas porque aquí realmente la gente no están armadas y realmente tener una arma ilegal en estos tiempos no es recomendable están dando mucho tiempo por eso y entonces aquí uno se rebusca como puede es bien peligroso aquí realmente estos cuatreros andan bien armados y hay que tener mucho cuidado con ellos nosotros las recomendaciones que se los han dado es que si los vemos que los vayamos y que llamemos a la policía inmediatamente no hay que confrontarlos porque realmente estas personas son muy peligrosas esta gente sabe lo que están haciendo créanme que para que uno se vaya a meter a una propiedad como esta es porque ellos andan buenos armamientos y realmente el gobierno no ha podido defender a estas personas en eso el señor fue a poner la demanda y dijo de que habían puesto 180 demandas antes de él o sea que en estos meses se han robado 180 vacas o ganado bueno por lo menos 180 han sido reportadas porque a saber cuántas se han perdido en total hay gente que ya lo toma como una pérdida y realmente estas personas que hacen este tipo de maldad no se lo hacen a gente que tiene mucho dinero no que se lo hacen a gente humilde porque saben de que no tienen armamento para defenderse y ese es el problema que está pasando aquí muchas personas no tienen armamento y ellos están tomando ventaja de eso y el gobierno no está ayudando la verdad el señor dijo que se sorprendió la rapidez de la policía al venir aquí el siguiente día que él puso la demanda vinieron unos investigadores aquí tomaron fotos y hicieron lo que tenían que hacer pero hasta el día de hoy no se sabe nada también me hizo el comentario el señor que días después habían agarrado unas personas en un carro con carne robada entonces es algo grande aquí en esta zona que estamos aquí pero estamos aquí con Don José es una persona que tiene mucha experiencia en este tipo de trabajo ha trabajado en México ha trabajado en Guatemala en varios lugares ha andado cuidando en varios lugares aquí por Belice también pero allá pues las partes así de donde hay ganado bastante son bien ubicadas las partes porque así se trafica con bastante armamento pesado pero aquí donde lo han puesto nosotros aquí nombres y aquí posibilidadmente de bocado estamos nosotros pero así estamos nosotros haciéndoles portando con tenaz en que sea porque en realidad que el país no puede traficar armamento para poder portar nosotros y no tenemos ninguna autorización pero aquí estamos haciéndole ganas en que lo haciéndole es lo haciéndole te lo haciéndole mira disculpe interactuar y saber lo que realmente está pasando porque hay mucha gente y lo que pasa don José que estos vídeos no sólo los ve la gente de habla hispana esta gente los ve en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, gente de esos países entonces es como esto es mundial entonces también me gusta que la gente entiendan porque esa banda que usted lee abajo no es lo mismo, so I ain't gonna fucking bullshit with you man, shit tough out this bitch man, for real, a lot of fucking cows been getting killed, shit tough out this bitch man, for real, I ain't gonna lie, we just been out here thugging it out, you know what I'm saying, trying to do it solid for my man, I'm out here just for a bit, once that shit gets done I'm out this bitch, for real man, this shit tough out here man, my living conditions ain't the greatest but that shit ain't gonna break me down you know, I'm just fucking, it is what it is and I'll be out here a couple hours a day you know, if I want to stay the whole day I can, if not I just kick rocks my man got a little spot right there, I be kicking it out there but man, fuck what you heard man, shit tough out this, whoever the fuck you ask out here, they will tell you shit tough out here, motherfuckers getting killed, motherfuckers getting robbed, you know what I'm saying they taking shit, shit the motherfucking Wild Wild West out this bitch man, real tough man stay safe out there fam, hey, eh, don Jose, eh, no puedo hablar mal de usted don Jose, para nada don Jose, no quiero que me lo tome mal, pero yo lo veo a usted como que necesita un poquito de ayuda Sí, aquí es, necesitamos un poquito de ayuda este, yo no, no, no me lo tome mal y yo le voy a decir a las personas que ven mis videos, que si por favor le, le, le pueden ayudar a don Jose con algo, ¿no? él vive aquí se le paga un poco es una persona de escasos recursos realmente entonces si ustedes le pueden ayudar a él para que se compre su camita tenga cualquier cosita él le va a agradecer realmente aquí no hay luz no hay agua potable hay un pozo, vienen a sacar agua de vez en cuando es un poco difícil aquí la situación para él, está comprando baterías a cada rato porque tienen que comprar lámpara, para escuchar música no sé aquí si hay acceso a que traiga un tambo de gajo, no yo creo que sí, es posible pero todos los días lo levantamos en la mañana tenemos que prender fuego para básicamente lo que sea entonces él está viviendo aquí y realmente necesita bastante ayuda su señora tiene un problemita con la pierna, también necesita ayuda y si le pueden ayudar por favor háganlo y se les quiere, se les aprecia hey don C quería decirle algo a usted a las personas que lo están viendo nosotros si ellos pues desearan ayudarlos pues nosotros también con agradecimiento se los pasáramos ante manos que los perdonaran pero nosotros si no así nosotros deseamos una ayudita porque no tenemos manera como para poder comprar y eso es lo que nosotros deseamos que alguien los ayude porque no no tenemos manera que alguien los ayude estamos gracias bien a'allie a'allie stay safe fam Gracias.